Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy Marianos Maiden y acá les traigo un par de combates en Dragon Ball Xenoverse 2, así mismo, en esta ocasión iniciamos otro episodio de la sección combates con personajes al azar, como anda todo el mundo, espero que bien, como primer combate elegí a Goku con una de sus últimas variantes contra la variante de Bardock Super Saiyan 3, exactamente al igual que pasó en la parte 11 del modo historia con los dos Smaidens, están peleando padre e hijo, obviamente sin magia oscura ni cosas locas de por medio, carajo me hizo el truco del agarre, Kakaroto, esto es increíble, de verdad sos vos. Así mismo Bardock, una cosa de locos no es así, bueno mi estrategia es luchar un ratito en forma base y terminar la pelea con un zuculento Super Saiyan 3, si Bardock se llega a transformar mejor, el flaco no me está dejando enchufarle un puño Super Dragón, ahora si se lo pude enchufar, es la hora es la hora, para loco acaso no viste que estaba ocupado cargando el ki, jajajaja bueno a la mierda todo dejemos un ratito las piñas y transformémonos, aaaah a la mierda, vos también podes acceder a la fase 3, así mismo, a ver, puño Super Dragón, jajajaja excelente, terminemos con un Super Kamehameha, que grosso se lo pude enchufar, sin embargo no le ganamos todavía, le queda un toque de vida, se le activó la Super Alma, epa 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 tranquilízate chabón, para mi el flaco se recalentó, Wamsn Kastnerz me recomí las pataditas locas, pero bueno hasta acá llegó la pelea, estuvo muy buena, pasemos a la siguiente, bueno, como ustedes saben ahora toca dar vuelta el asunto, en esta ocasión tengo que manejar a Bardock con la misma variante de la nueva armadura loca que le enchufó mi racio, mi racio, ya sabes, ese chabón que te controló, la puta madre, a pesar de que lo pude derrotar todavía le tengo bronca por haber controlado mi cuerpo, ese idiota me trató como un pelotudo, como se atreve, como se atreve, voy a utilizar esa bronca para derrotar a Kakaboto, jajajajaja eso es a lo que yo llamo aprovechar la bronca Saiyajin, me acuerdo de esa increíble batalla a pesar de que pasó hace mucho tiempo, arre que esa parte extra la subí el mes pasado, hora del impulso loco, conectale el golpe chabón, ahí está, que otra cosa le tiramos, arre cualquiera tiene la carga máxima, no tenía la super guardia, creo que esa habilidad era exclusiva de su misión, pero bueno sorpresa sorpresa Bardock super sanguche en fase 3 damas y caballeros, trágate esto Kakaboto, carajo otra vez, debería dejar de tirar de lejos la jabalina con moción, no se que chota, trágate esto, me gusta bastante el ataque de la X, vamos Kakaboto, transformate en super Saiyajin 3, alto Kamehamehame comí, creo que es momento de un suculento ataque definitivo, espero que no me lo cague, lo retomé por sorpresa, tiene poca resistencia, perfecto perfecto perfecto, ataque definitivo enchufado exitosamente, sin embargo le queda un toque de vida, no me pregunten por qué estaba a punto, de tirar el puño mágico romper resistencias, pero bueno ya gané la pelea enchufándole una jabalina con moción, no se que carajos, bueno, continuamos con los combates entre Saiyajines, pero esta vez pasaremos a otro nivel, alerta todo el mundo que se viene un super clásico, Goku vs Vegeta, ambos en Super Saiyajin 4, la pelea comenzó con todo señoras y señores, rendite Kakaroto, con esta transformación no me podrás ganar, pero los dos están con la misma transformación, me importa un carajo yo soy mucho más poderoso, arre que te está haciendo por honga, me gustan bastante los combos del Super Saiyajin 4, tanto los de Goku como los de Vegeta, cuando desbloqueé a los personajes los he probado fuera de cámaras, no, no, ahora vas a ver, no voy a ser humillado de nuevo, jajajajajajaja Vegeta se está calentando, tranquilo guacho, tranquilo, 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 alto puño super dragón se comió, hora de un Kamehameha por 10, la erré como un campeón, sin embargo el segundo se lo pude enchufar, tengo una idea, intentaré terminar esta pelea con un puño del dragón, claro necesito cargar el ki primero, jajajajaja no me pregunten que carajo acabo de hacer, no, 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 que puño del dragón ni que 8 cuartos, no permitiré que me derrotes, arre que necesito 5 barritas de ki, jajajaja estaba a punto de tirar el puño del dragón, pero bueno ahora si lo puedo tirar, solo espero que Vegeta no me lo cague, silencio, hagas lo que hagas te voy a cagar ese ataque definitivo del ojete, no sé por qué en un momento tiré el golpe mágico rompe resistencias, a Vegeta se le encendió la super alma, creo que este es el momento perfecto para tirar el ataque definitivo, puño del dragón, concha alta patada me comí, no 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 no, jajajajajajaja vamos carajo, se lo pude enchufar, lo rehice surete, bueno, hora de dar vuelta el asunto damas y caballeros, esta vez nos toca manejar a Vegeta, jajajajajaja jajajaja asi mismo, estas listo Kakaroto, te voy a ganar, jajajaja alta patada te comiste, Me las vas a pagar por haberme dejado en ridículo en la pelea anterior. Excelente, miren este combo de puños y pataditas locas que le estoy metiendo al guacho, ups, me lo cortó, no pasa nada, no pasa nada, acá se viene otro combo de la puta madre, puñetazos locos, arre cualquiera porque no conectaban las piñas, ahora él es el que nos está cagando a trompadas. No, no, no permitiré que este insecto me gane de nuevo, trágate este Big Bang Attack. La acabaste de errar como un campeón. Otra vez. Que 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 ja 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 ja, ustedes también vieron eso, ese ataque Big Bang fue una cosa de locos. Bueno, será mejor terminar con esto, hora de tirar mi ataque mortal. Que lástima no se lo tragó de lleno, creo que te quiso mandar a la mierda la resistencia, a Goku le falta poco. Que hijo de fruta, pudo resistir mi Galick Ho, ahora vas a ver, ar que es para el otro lado, tiremos otro Galick Ho. La acabaste de errar como un campeón por dos, no mentira, en realidad casi se lo tragaba de lleno. Estás en el horno Kakaroto, no podrás zafar de este ataque, resplandor final. Uf, le queda un pedo de vida, y no solo eso, se le fue a la mierda la resistencia. A mi también se me fue la resistencia a la bosta. Hola Veguera. Ja 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 ja, pero que grosso, vamos carajo, finalmente le pude ganar a Kakaroto. Bueno, tercer combate de la noche, bueno en realidad depende en que momento del día estén viendo esto, lo que pasa es que estoy grabando esto de noche jua 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 jua. Igualmente en el juego es de día pero bueno no importa ya fue a la mierda Toda la pelea ya comenzó concentración al mango que Yanemba empezó con todo A la mierda, pero de donde salió este bicho extraño, tiene un poder bastante grande Bueno creo que es completamente al pedo comentar a quienes elegí en esta batalla Además los dos personajes que están peleando tienen una sola variante Alto combo le estoy metiendo al loco de mierda de Yanemba Ja 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 creo que ese era el golpe que Cell le da a Mr. Satan O no, me acaba de cortar el combo Bueno 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 bueno, nada mal dicho extraño del más allá Sin embargo vas a necesitar más que eso para derrotarme Vamos, seguí haciéndote el grosso con tu espadita loca si tenés pelotas Este es mi truco del agarre Este forro de mierda me hacía el truco del agarre a cada rato en el modo historia Tanto en esta entrega como en la anterior Pero como es posible que la haya errado como un campeón con el disparo perfecto Es el disparo perfecto loco, tendría que dar siempre al objetivo El que tenés vos vino mal de fábrica Trágate esto, pero la con... Este bicho loco ya me tiene los huevos al plato Hora de un Kamehameha perfecto A ver, no lo puedo creer carajo ¿Seguís con vida? Bueno ya fue, te daré un lindo regalito Hasta la vista imbécil Nooooooo Ja 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 la perfección ha ganado la pelea Obviamente no vamos a terminar este video sin antes dar vuelta el asunto Ahora nos toca manejar a Yanemba No me jodan, otra vez este pendejo La puta madre y yo pensé que haber sido volatilizado por ese pibe iba a ser más que suficiente Ja 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 alta referencia a la pelea contra Gohan se mandaba el chabón Ja 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 Pero que tremendo combo le estoy metiendo a Cell Bueno no, se calentó se calentó se calentó Ja 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 me gustan esas teletransportaciones locas que hace Yanemba Que le tiramos ahora Hora de tirarle una garra ranchca no sé que carajos No me cago en la puta Esto es imposible ¿Qué carajo está pasando? Se supone que tendría que estar barriendo el suelo con este chabón A Cell se le activó la super alma Pero la puta madre Estaba ocupado cargando el ki Le quiero tirar un ataque definitivo A ver si me sale el truco del agarre Se lo tiraré atrás suyo No me ganarás pendejo Que 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 a donde mierda se fue Ay yi 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 Ja 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 Alto truco del agarre tiene Yanemba Ok a Cell solo le queda una barra Le intentaré tirar un ataque definitivo Con que vas a intentar tirar un ataque definitivo Eso no va a funcionar contra mi Ya vas a ver que obtendré de nuevo la victoria Así que andate a cagar bicho del mas allá Hora de tirarle a este guacho un rayo dimensional, fallaste pendejo, concha, bueno, el rayo dimensional lamentablemente no funcionó, así que mejor le tiraré el rayo loco a máxima potencia, pero quegroso se lo tragó de lleno, justamente lo estaba cagando un toque a trompadas para que le resulte difícil esquivármelo, solo le falta un toque, no, no, esto no puede ser, tranquilo cel, tranquilo, tranquilo, que tranquilo ni ya, hua 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 hua, jajajaja alto martillazo le dio al pobre cel. Bueno gente, vamos a dejar este video de combates con personajes al azar hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en facebook o twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima.